Hoy, si el sol fuera jornalero, no madrugaría tanto, que andaría más ligero. Ya se está poniendo el sol, ya se ensombran los terrones, y el bolsillo de los anos está dando tiritones. Ya se está poniendo el sol, ya se debiera haber puesto, para el jornal que ganamos, no es merecer tanto tiempo. De cegar de los secanos, ya vienen los heladores. De cegar de los secanos, de beber agua de aljive, toda llena de gusanos. De beber agua de aljive, toda llena de gusanos. De recoger la cebada, venimos de la losilla. De recoger la cebada, venimos a darle el voto al marqués de la calzada. De recoger la cebada, venimos a darle el voto al marqués de la calzada. De recoger la cebada, venimos a darle el voto al marqués de la calzada. no abusarían del pobre ni tampoco de formar. De cegar de la luciña ya vienen los cegadores, de cegar de la luciña descalzos y sin un cuarto he quebrados de las costillas. He quebrados de las costillas ya vienen los cegadores, se remaneció a un pastor, la virgen San Salvadorán, se remaneció a un pastor y en altas voces decía carne y vino se lavó. En altas voces decía carne y vino se lavó. ¡Gracias!